Bienvenido al curso de actualización de Arquicad 27. Ha llegado el momento de actualizar sus conocimientos con las nuevas funciones y mejoras de Arquicad 27. En este curso le presentaremos todas las nuevas e importantes funciones que ofrece la versión 27, mostrándole cómo estas características pueden ayudarle a mejorar su flujo de trabajo de diseño, colaboración y productividad. Conozca la capacidad de la nueva gestión integrada de opciones de diseño, las guías de distancia temporales y otras funciones nuevas y mejoradas. Además, la nueva versión de Arquicad también amplía el alcance de mejoras anteriores, como el flujo de trabajo de gestión de atributos. Entonces, vamos a familiarizarnos con las últimas funciones de Arquicad 27.